Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar los mejores cursos online de YouTube completamente gratis con certificado. Bueno, para comenzar la URL de la página la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a los cursos rápidamente. Como puedes observar la Academia de Creadores de YouTube muestra varios cursos para toda la comunidad que son completamente gratis. Aquí por ejemplo tienes un curso de videos panorámicos a 360 grados y realidad virtual en YouTube. Tienes cómo comenzar en YouTube, libera todo el potencial de tu canal de videojuegos, este es para gameplays. Aquí tienes mide tu éxito con YouTube Analytics, es para analizar las estadísticas de tu canal de YouTube. Aquí tienes cómo ganar dinero con YouTube, crear un negocio con YouTube. Tienes un curso crear contenido de calidad, hacer crecer tu público, aumenta tu tiempo de producción. Tienes otro curso que es pre-producción, cómo hacer antes de comenzar a grabar, habilidades de producción, elige tu banda sonora. Aquí por ejemplo tienes cómo crear un canal global, técnicas de producción, desarrollo la marca de tu canal. Tienes anima a tus espectadores a ver más, activa tu comunidad, etc. Tienes cursos que son muy interesantes. Aquí por ejemplo tienes oriéntate a tu público, tienes cómo definir una estrategia de contenido de video. Tienes cursos a tu gusto, aquí tienes muchos cursos para que puedas llevarlos. Y la mayoría de los cursos al finalizarlos te muestra un certificado para su descarga y para que lo tengas si por ejemplo deseas acceder a un trabajo o tenerlo como hoja de vida. Aquí por ejemplo tienes los ingresos de los canales, voy a acceder a este curso. Y nos muestra las lecciones en la parte izquierda. Aquí por ejemplo tienes varias opciones de qué trata el curso y las lecciones y las categorías de los cursos. Aquí por ejemplo tienes para comenzar el curso. Y nos muestra lo que son las lecciones. En varios casos nos muestra lo que son las lecciones en texto. Y también nos muestra los cursos en video. Y los videos son enseñados por youtubers famosos para que te puedan enseñar las estrategias y las técnicas que han utilizado para que su canal sea uno de los más famosos del mundo. Aquí por ejemplo te muestra varias opciones como los beneficios de la monetización de YouTube, flujos de ingresos para YouTube, cómo habilitar un canal para que comience a monetizarse, herramientas para medir los ingresos de un canal, etc. Yo te recomiendo que lleves todos estos cursos para que al finalizar te puedan brindar un certificado que te pueda ayudar en la búsqueda de un empleo. O a lo mejor puedas aprender técnicas para hacer crecer tu propio canal de YouTube. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video. Una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de YouTube. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días. Es completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el primer método de tu negocio y en el mensaje de las herramientas de teología de información para enseñar a tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo. Y no te olvides. Gracias.